Bien amigos de Pio Deportes, estamos con Alexis Concepción, quien es el presidente del comité gestor del 100 aniversario del baloncesto en la República Dominicana. Alexis fue un exjugador del país. Alexis, gracias por estar con nosotros en Pio Deportes y háblenos sobre esta motivación de llevar al pueblo dominicano la historia de este deporte. Desde luego, nosotros estamos comprometidos con la historia del baloncesto. Nosotros fuimos actores del baloncesto cuando llegó después del Palacio de los Deportes. Jugamos primero con un equipo que se llamó en ese momento Las Gacelas, que después fue representativo de San Carlos. Estuvimos ahí hasta 1978 cuando tuvimos una lesión, tuvimos que salir del escenario y volvimos en 1980 y jugamos nuestro último compromiso con Mauricio Baez, gracias a que lo teníamos adquirido ese compromiso. Fui parte de la selección nacional y ya la historia de nosotros del baloncesto creo que debe plasmarse y yo soy una de las personas que está en este comité gestor tratando de buscar la historia verdadera del baloncesto, no solamente en Santo Domingo, sino en toda República Dominicana. Alexis, vimos a los jugadores de la categoría menores de la U17 que estuvieron presentes en la actividad que se celebró acá en el Club Naco. ¿Pretenden ustedes llevar este conversatorio a los jugadores profesionales del país? Luis, desde luego que sí. La historia de nosotros no se para desde que llegó el baloncesto que estamos investigando en este momento. Hay algunas versiones diferentes que llegó por Santiago, que llegó por Puerto Plata, que llegó por San Pedro de Macorís, pero nosotros estamos juzgando en los papeles para ver quién se documenta verdaderamente en la época que llegó el baloncesto. Nosotros pretendemos no solamente llevar el baloncesto a todo el país, sino a todas las escuelas del país. Nosotros vamos a escribir la historia del baloncesto pensando que alguien que quiera hablar sobre el baloncesto, quiere investigar sobre el baloncesto, hoy no tiene dónde acudir y nosotros entendemos que debe ser una fuente que enriquezca para todo el país el baloncesto dominicano. Así es que no solamente estamos comprometidos con la juventud, estamos comprometidos desde cuándo nació el baloncesto, que estamos en investigación, hasta los últimos pasos que está dando el baloncesto ahora. ¿A qué se debe de que un deporte tan practicado, por no decir que es el más practicado acá en el país, no se haya hecho una especie de resumen antes y se tuvo que esperar quizás al 100 aniversario? Fíjate, lamentablemente el país no está suficientemente documentado con periódicos, revistas sobre ese tenor. No solamente del baloncesto, sino de ningún deporte. Yo creo que nosotros somos el único deporte en este momento que está buscando en sus raíces. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el baloncesto no se puede llevar hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas instancias, sin que nadie conozca cuál es la verdadera historia de este país. ¿Por qué? Porque la historia es la verdadera razón de nosotros existir. Y si nosotros no investigamos la historia, tampoco tenemos necesidad para crecer. Yo creo que nosotros estamos haciendo algo que hace falta en el país y ojalá que todo el deporte, en sentido general, pueda investigar de sus historias. Porque de esa manera vamos a ser un país que gana más y genera más fanáticos, más adeptos al deporte y personas que lo quieran practicar. Alexis, ya por último un mensaje a todos los seguidores del baloncesto y todos aquellos que siguen el deporte dominicano y que quieran conocer sobre la historia de este deporte en el país para que haga un llamado a que se den cita a las próximas actividades que ustedes realizan. Sí, cómo no. Yo creo que el mejor llamado es a la juventud, a la juventud dominicana, que aunque le guste el deporte, no abandone nunca sus estudios. ¿Por qué? Yo soy un producto de lo que es estudiar y jugar baloncesto. Yo soy ingeniero civil y jugué baloncesto hasta que mis capacidades me lo permitieron. Yo tuve una lección que me permitió salir bien del baloncesto, pero no me permitió seguir jugando baloncesto. Pero me encuentro orgulloso ya siendo un profesional de la construcción y también haber sido parte de este deporte a este nivel. Estuvimos conversando con Alexis Concepción, presidente del comité gestor de los 100 años del baloncesto en la República Dominicana.